¡Ganá! ¡Dale a la vida por un campeón! ¡Nosotros alentamos como abuelos! ¡Ganámos! ¡Me voy, Marcianeque! ¡Me voy para la cancha! ¡Te duro, Álvaro! ¡Me voy de Carvara! ¡Me voy de Carvara con miñeri! ¡Ya vamos a ir a conocer a Vamodira! Te dejo a cargo de la casa, cuidando la casa. ¡Me voy, Marcianeque! ¡Vamos, Boca! ¡Vas a mirar contigo! ¡Voy de los boteros a todo ritmo! Bueno, guacho, como dijimos, nos vamos a la cancha con estos personajes. El Eli, vamos Boca hoy, Eli. Con el Cuervo también, que vamos a la Vamodira. Y con el Oso, el Ulisse de la Boca, ya saben. Hoy juega Boca Huracán. Si hoy ganamos, quedamos punteros. Estamos un punto ahí del puntero, que es gimnasia y el Rimo de la Plata. ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! Yo no ando en escándalo. Droga en el pantalón. Mis negros son vándalos. Vivo en improvisación. Yo no ando en escándalo. Droga en el pantalón. Mis negros son vándalos. Y bueno, Bacho, hoy tenemos un video no nuevo, porque la MDS ya ha hecho videos de fútbol. Nuestro primer video, me acuerdo, la primera vez que blogueamos en la cancha de San Lorenzo. ¡Vamos, Ciclón! Con el Cuervito. Hoy no estamos yendo a La Bombonera. Se la debíamos a esta. Yo ya dije, voy a grabar un vlog en La Bombonera hace rato. Fui como cinco veces a la cancha y nunca lo pude grabar porque me meto, viste, en la piel del hincha y después me termino olvidando, pero hoy voy con todos mis compañeros, con todo el equipo de trabajo de la MDS. Así que hoy se viene un re-video. Quizás haya gente que no curta mucho la del fútbol, pero hoy lo curte con la MDS. Así que no importan los colores, lo que importa es pasar la piola y muchas gracias a todos los que nos hacen el aguante. Y vos sabés, MDS sin traición. ¡Mirá! ¡Oh, Cheto! ¡Mirá! 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 Lo취ato lo que nos dicen. ¡Mirá! 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 y nos cruzamos. ¡Eh, vamos Conti! Yo soy vendidado a la calesamiento, mis hijos me hicieron ver nuestra gente y nada, nada mejor. Aguante esa razón. ¡Qué grande! ¡Un saludo para Juaco y Santi. Acá de parte de la MDS, cuídalo al viejo, y esto es lo lindo de la MDS, ¿no? De todos lados, muchas gracias a toda la gente que nos hace el aguante, muchas gracias, macho, esto nos rellena el corazón. Siempre respetar y cuidar a tu viejo, si querés me llamar a tu papá, yo no soy presente, nos queremos mucho, vamos a la MDS. ¿Cómo te ve, gordo, hoy en la canchita de Boca? Yo voy para el barrio, loco, yo voy para La Boca. ¿Ya conocés vos? Sí. Yo vivo ahí en La Boca. Yo no conozco. Así que vamos a ver, está lindo, está lindo. Quiero que me va a conocer la canchita ahí. Eh, encima contra el huracán. Nos vemos, huracán. A ver que gane estos boteros, boludo. Es una genia. Es una genia. Es una genia. Es una genia. Es una genia que está. Es una genia que está. Qué bien eso. ¿Llamos el tanque? Está genia que es grande. Me importa el corajo. El camino a la bombonera estamos a... será cinco cuadras. Cinco cuadras ya se va a venir. Ya pedimos unas latas, así que dale boca. Hostia tío, ya se escuchan los bombos ahí. Estamos llegando, ya en la canchita. Juega contra el huracán. Lindo partido hoy. Voy a disfrutar de una linda cancha. Una de las más grandes de Argentina. Una de las hinchadas más grandes del mundo, dicen por ahí. Así que nada, voy a disfrutar esta linda tarde con mis amigos. Un poquito de fútbol. Mirá este folclor acá. La boca, hermoso. Primera vez que vengo. Nada, estamos rápido. El verde de la boca. ¿Verdos qué onda? Sensaciones al llegar a la boca una vez más. Es linda. La chispa. La chispa. Está todo bien. Como le decía el cabezón. Mirate ese fondo. Mirate ese fondo. Esto lo hacemos por el respeto a él y el cariño que le tenemos. Así que nada, vamos a compartir algo único, diría. Bueno, dale. Olvete amigo. Tenemos una linda tarde ahí entre amigos, haciendo el helador Cabezón. Espero que salga todo bien hoy, dale. Ya, contigo que habla. Díselo, guachos. No me diga. Mirá en la mano. No me diga. Mirá en la mano. No me diga. 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 Bueno, guachos. Estaba entrando a la puerta. Qué lindo cuando se empientan todos. Qué linda la suya. Bueno, a vos te gusta tu. No, el Ulises de la boca. Dice que es la boca. Sí, la viva. 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 Qué linda la boca, eh. Qué linda la chispa. Gracias. Buenas tardes. Qué buenas. Entrando ahí. Pimier control. Primera pasada. Con la mejor. Cómo es que onda hoy. Eh, Agucho. El primer cachedo. Tranqui. Ahí. Nos invita directamente. Gente de Boca. La dirigencia de Boca, ¿no? No, el estadio ya ojalá algún día nos invite la gente de Boca, pero, bueno. Eh, vamos Boca, ¿no? Ajá. Bueno, nos dicen que por las dudas después de este control nos filmemos. Así que nada. Este es el segundo caché o control, no sé qué. Vá qué lindo, loco. La primera vez que vengo. Bastante lindo. Todo muy Boca. Todo muy Boca. En todos lados donde vas. Bandera. Todo pintado. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda, hermanito? ¿Qué onda, hermanito? ¿Qué onda, hermanito? Tranquilo. Estamos filmando para YouTube. No. Acá te agarran la gucha. Mirá. Acá te agarran la gucha y te matan, boludo. Mirá, hermano. Cheto. Cheto, mamá. Mirá. Tatuita. La gente ahí que me conoce. Romántico. Hermano. Un gusto. Carlito. Hermano. Ven ahí, loco. Loki. ¿Cómo estás, Loki? ¿Estás bien? Oh. Oh, no. El jefe. El maldito, el maldito jefe de todos los jefes, hermano. Mi respeto a usted, señor, y también por eso el respeto a Boca. Me llevo a Armando Maradona, hermano. Nada más. Nada más. No es más nada. Y el loco este. El atrevido que, bueno, no sabe. No es más nada. Los de todos los jefes, de todos los jefes. Con el rev formación. Los de todos los jefes, de todos los jefes, de todos los jefes. ¡Dale! ¡Dale! Y bueno, entramos cerquitos adentro de la cancha justo al lado de la tribuna, ¿cierto? Escuchen... ¡No, amigo! ¡Zarpado, macho! ¡Zarpado! ¿Estás zarpado? ¡Dale! ¡Eh! ¡No, amigo! ¡Yo no puedo creer este, chabón! ¡Está en todos lados! ¡Oca! ¡Gone delузo! ¡Dale, ayuda! ¡Vamos el corazón! ¡ straightenmente, vienes campeón! ¡Dale! ¡Dale, local! ¡Dale! ¡Dale, local! ¡Dale, local! ¡Dale, local! ¡Dale! ¡Vamos, Boca! ¡No, Boca! ¡Booca, boca! Boca huevo, huevo los inerces, Boca huevo, huevo sin cesar, esta tarde cuente lo que cuente, esta tarde tenemos que ganar. Arrancó el partido. Arrancó el partido, Bacho. ¿Qué? Vos Huracán, arrancó el partido, vamos Boca. Miren. Ahí. Arrancó el partido, 12 segundos. Vamos a ver, vamos a ver, lindo partido. Algo que me sorprende acá en la bombonera, que la tribuna, la gente, todo, todo el agrandado, todo completo, miren. Miren, 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 todo, miren, miren, miren. Pero termina allá hasta el final. A mí acá onda, miren, que la gente, con algo, que la gente, con algo, que la gente vuelva aissionar. Nos ha vuelvo a hacer eso. Estos me dicen... Action de putooo . Uh. No te vas la joreja vos tampoco. Tomato el gozo . των, en la cancha bạn. Yes. ¡Gracias! Bueno guacho, acá terminó el primer tiempo, vamos 0 a 0, yo creo que tuvimos mala pelota Tuvimos mala pelota, la distribuimos guá El 16 de Huracán se hace el vivo, tiene pillada mucho en el fútbol En un momento no pudieron salir guá Vamos 0 a 0, ahora empieza el primer tiempo, tenemos que ganar Te dimos que hacía un gol ¿Cuántas partido, gordo? No, chico, estaba contento No, chico, no, chico, no, chico No, chico, no, chico Vamos, viejo, vamos Vamos boca guacho Sabes que voy a decir algo Te voy a decir algo, le tengo mucha fe Al 38 porque siempre está cagado Pero no está, ¿no? Está en el banco Está en el banco Está en el banco ¿El gol estará en el banco? Me gusta Luisito Basque Que sorprenda en el segundo tiempo Muratón le cagó un amigo Muratón le cagó con tu chance De nadie Un saludo para la democracia Vamos, viejo Te lo digo yo, vamos Basque Todo esto van a cobrar Pero mire mi 9 El 9 que ha distinguido Mi 9 en el entretiempo El chabón está calentando Vamos, vamos, vamos Vamos que ha creído El chico de cargazo Vamos, vamos ¿Quién entró? Entró Basque Vamos Vamos Vete con todo Soto Le queda Basque Basque se pase atrás Molina ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Nosotros alentamos! ¡Ponga huevos! ¡Leganamos! ¡Oh! ¡Nosotros alentamos! ¡Oh! Últimos 10 minutos, guacho. Vamos, Javier. Quedan 10 minutos de partido. Tenemos que hacer un gol, guacho. Vale, vale, vale. Vamos, salimos de la cancha. Estamos saliendo de la cancha. Patamos 0 a 0. Partido muy trabado. Se tiró a Trahuracán. Se supo cerrar. Se cerró muy piola, guacho. Como decía, no sé si el árbitro influyó en el partido, pero... pero flojo el árbitro. Muy tiroso. Le patamos 0 a 0. Rescataba un punto, un partido difícil. Pero bueno, vamos, escuchá. Escuchá, escuchá. Yo quiero que escuchá. ¡Vale, gordo! Escuchá, el gordo. ¿Pasó con todo lo que suele usar encima el gordo? Ayer se fue de gira, está, pero con una resaca tremenda. Está perfecto. Pero bueno, vamos vos, ¿no, gordo? Siempre, siempre. ¿Quién pudiera, el famoso, gordo? Y bueno, esto ha sido el video de hoy. Ya estamos llegando a la estación de constitución. Estamos yendo para casa. La verdad, agotadísimo, muy cansado. Pero nada, estuvo, ¿cómo la pasan? Nada, bien, boludo, hermoso. Estuvo lindo. Estuvo bastante linda la cancha, loco. Por primera vez, mira ahí. Así que nada, guacho. Ojalá podamos seguir recorriendo estadios de Argentina. Ya fuimos al de San Lorenzo, esta vez al de Boca. Esperemos cuál será pronto. Esperemos que pronto sigamos vagando por los estadios de Argentina y vamos Boca, guacho. Espero que les haya gustado, guacho. Den like, comenten, compartan. Me gusta. Y si quieren que vayamos a otro estadio, ya saben. Déjenlo ahí en los comentarios. Comentarios y digan parte. Y será la próxima. Esto ha sido un día más en la manita de la rapera de la LX. Muchas gracias.